Un amor raza, este próximo video por ahí es de un bolero de los cadetes de Linares y pues aquí lo voy a sacar más o menos al estilo que yo siempre le he tocado es muy similar a como lo tocan los cadetes y pues los cadetes de Linares como la gente que me conoce saben que son mi grupo favorito, mi estilo favorito para tocar y pues este video lo quiero dedicar especialmente ahí para el compadre Joel allá de Tijuana, Baja California que siempre aquí andamos whatsappeando aquí en el teléfono y pues un saludo para él y para toda la gente de Baja California para toda la raza de Tijuana, la gente por allá también de Sinaloa la gente de Sonora, Nayarit toda la parte del Pacífico allá, California un saludo para ustedes y pues aquí le voy a decir por este bolerito de los cadetes originalmente está en el tono de mi bemol en un acordeón de fa y pues aquí lo voy a sacar, lo voy a tratar de sacar lo mejor que se pueda como siempre en tiempo normal y después lo voy a hacer en tiempo despacio vamos a ver si con esta pinche aquí está, estar sentado me molesta con esta no puedo tocar al 100% pero pues vamos a hacerlo más que se pueda déjeme me saco por acá vamos a ver si está en el sonido de violín en un acordeón de fa quiero atreverme a decir que los cadetes la grabaron en un acordeón muy similar a esta porque esta acordeón ya es original Santa Marsala de las que usaron para grabar esas canciones y tiene el sonido original tiene el sonido original de lo que es la música de cadetes y va más o menos sabor de engaño bueno pues aquí le voy a meter lo que es el estilo de cadetes más o menos a lo que es a veces de repente la razón por qué esta canción no la sacaba al 100% como es en cuestión ahorita van a saber en qué parte lo voy a en la parte de medios donde no la saco al 100% como es la grabación porque las grabaciones de los cadetes están ya como será por los años no 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 se se comienza a distorsionar el sonido y no 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 alcanzo a no alcanzo a a descifrar los las pisadas exactas como son porque pues no la no pero como quieras a ver el machismo vamos a ver cómo va comienza así va a ser aquí va a tocar una sexta aquí pero va a ser ponerle un trineo aquí con este dedo este botón este y esta sexta este dedo no lo estoy usando así que estoy usando estos dos no 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 Así va, ahorita lo que acabo de hacer es totalmente ajalando para afuera Ahorita viene ya el adornito que hace para entrar en la música Toma 1, 2, 3, 4 Vamos a ver cuantos golpes hay si es Vamos a ver mi compadre general me esta texteando vamos a ver que necesita Vamos a mandar un saludo a los mas Ta, 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 ta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor de engaño! ¡Lleva en tus ojos! ¡Cuando me miras! Se escucha algo más o menos así que usa ahí en la grabación Básicamente está haciendo la escala desde este punto hasta acá Desde aquí hasta acá Lo está haciendo en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y luego se regresa para atrás Y luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este adorno se puede utilizar otra vez de nuevo en otra parte que sigue con la canción Sabor de engaño, llevo en tus ojos cuando me miras Sabor de engaño, tiene en tus labios cuando me besas Es el adorno más marcado ahí en esa canción también, en esa parte de primera Cuando me besas Vamos a hacerlo más arco Este Tienen que entender que cuando se adorna Como esa grabación, ya cuando la tocan en vivo es muy diferente los adornos que están haciendo Porque muchos de esos adornos son como, si se pueden decir, improvisados Porque si notan, escuchan la grabación Hay partes de las canciones cuando no se escucha al 100% El volumen, verdad, porque están como quien dice rellenando lo que está cantando el de la primera voz Pero así va el adorno este No se escucha al 100% Otra vez Sabor de engaño, tienen en tus ojos cuando me miras Sabor de engaño, tienen en tus labios cuando me besas No eres sincera cuando me dicen Y aún me quieren Voy a hacer esa otra ahí también No, 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 no Sabor de engaño, tienen en tus ojos cuando me besas Aún engaño viene en tus labios cuando me besan Tú eres sincero cuando me dices que aún me quieres Y en tus palabras se nota el fío de la traición Ahí esa paradita la vuelve a hacer es la que ya hicimos en lo que es la introducción a la canción Es imposible seguir fingiendo de esta manera Yo te agradezco con todo el alma tu no le empeño Y te prometo sentirme fuerte Aquí está haciendo una preparación Cuando me digan Vamos a ver ahí como es que lo hace Ahí es la parte donde les digo que no escucho muy bien como es el dorito que hace Yo hago uno que es un poco diferente a lo que hacen ahí Cuando me digan Cuando me digan Vamos a ver como lo hace ahí para no regalar Porque si ahorita es lo difícil en cuestión de uno Lo que uno hace usualmente en vivo Pues ya cuando se lo está diciendo aquí en Despacito Pues como que se me va la onda Si esa manera esto contó Cuando me digan Me digan así va algo así esa parte y luego va que no me amas que es para otro tu corazón y luego ahí va a hacer una paradita y luego comienza va a ser muy similar a lo que hicimos ya lo que es la música de primero, más que va a incluir la parte primera vamos a ver ok, va comienza la tira vamos a hacerla en tiempo normal y luego vamos a hacer despacio la tira la tira así va esa parte ya no más es este bueno pues ya no más falta este la parte de intermedio es muy similar a lo que ya tocamos en la parte primera ya no más es este cuestión de de pegar las partes las partes de este vamos ahorita voy a sacar no más la parte primera lo que es la parte que no sabemos todavía y luego ya no más se trata de pegar lo que ya sabemos para hacer la melodía completa del medio va una dos tres una dos luego para dentro puedes meter lo que es la sexta y la tercera voy a sacar estoy usando este lejos este y este una dos tres adentro por fuera segunda lo que es la ¡Gracias! Después de ahí, comenzamos otra vez exactamente como ya habíamos hecho la música ¿Cómo va a ser? ¡Gracias! Ya después... Básicamente ya nomás se pega la parte principal que habíamos hecho en la introducción, enfrente, y se hace todo el pedo Un saludo a el compadre José Ruiz, aquí para ver quién más está mandando mensajes aquí por texto de la página de Acordionista 100% Un saludo a el compadre Luis Estrada, Juan Mendoza, Adrián Treviño de Houston, Texas, Eduardo Díaz, Guillermo Macedonio, Leonardo López Alejandro Garza, Isaias Ortiz, Carlos Zúñiga por allá de Zapopan, Jalisco, José Ortiz, Javier García, Juan Manuel Pérez, con compadre José Cabrera Aurelio Castellano, por allá del norte, Carolina del norte, por ahí que anoche le ordenamos por ahí un acordeón para que se ponga el tiro y empiece a tocar Ya para el Gustavo Vargas, Andrés Cervantes, Reyes Ordúñez, Sergio Aguíñega, John Crane, Juan Manuel, Francisco García, Raymundo Banombra, aquí chingo de nombres Ahora te mando más saludos, este, ese es el bolero, es todo, ya nomás es acabar la canción Que viene siendo O sea, va a ser una partecita nomás Ya cuando Para acabar la Vamos a ver como es que se acaba ahí, vamos a escuchar la devoladita y la vamos a acabar So, ahí, básicamente vas a tocar exactamente todo lo que es la introducción, como hicimos en principio En vez de hacerle En vez de hacerle eso, nomás vas a quedarte ahí Y ya, vas a abrirle el abanico para hacer una Una pasadita para dentro Que va a ser lo que va a hacer Que el bolero termine, vamos Que va a ser lo que va a hacer Y ya, vas a abrirle el abanico para hacerle Y así se acaba Vamos a ver Básicamente es todo raza Nomás ponganle atención por ahí al video y echenle chingazos Suscríbanse al canal, aquí yo di un servidor Ricardo Barrera Dejen sus comentarios, sus saludos Ahí para los que me quieran preguntar cosas personales Más este Tengan preguntas por ahí de cosas específicas Pues agreguen la página de facebook.com diagonal acordeonista 100% Para ahí se agregan, le ponen like y después me pueden mandar mensajes privados para hacerme preguntas De cualquier cosa que tengan Y echenle chingazos y saludos